... ...lleno está la bandera en el Centro Cultural Vox... ...para asistir a la entrega de premios... ...de la primera Gala de la Juventud de Chiclana... ...una tarde de muchos nervios... ...y también de mucho talento a tenor... ...de lo que se pudo ver sobre el escenario... ...en el que hubo premios, música y sorpresas... ...la primera edición de la Gala de la Juventud de Chiclana... ...concedió varios galardones... ...en la categoría de Mejor Iniciativa Empresarial... ...fue para Pablo Moreno... ...mientras que la manzana plateada... ...la Mejor Idea Cultural... ...se la llevó Manuel Salvador Manzorro... ...María Leal Polanco... ...perteneciente al Grupo Jóvenes Scout Chiclana 1977... ...se hizo con el premio al Mejor Compromiso Social... ...y el galardón a la Mejor Proyección Musical... ...fue a parar a las manos de José Luciano... ...el alcalde de Chiclana dijo estar satisfecho... ...por la celebración de esta gala... ...pero sobre todo... ...por contar con jóvenes emprendedores... ...y con mucho talento. Y aquí tú sales con un chute de optimismo... ...de felicidad... ...y de que las cosas son posibles... ...y hay mucha gente joven... ...pero hay otros que no somos tan jóvenes... ...y que también tienen una experiencia... ...y creo que puede valorar efectivamente... ...lo que Chiclana aquí ha sido capaz de mostrar... ...en esto que era una discoteca... ...que nosotros compramos... ...para convertirlo en un centro... ...de iniciativas juveniles... ...como bien ha apuntado Alberto... ...centro de iniciativas juveniles... ...y que tiene que ser un centro rompedor, pionero". Otro de los reconocimientos de la tarde fue para María Parrado... ...a quien la Delegación Municipal de Juventud... ...quiso premiar y reconocer por su gran trayectoria... ...en el mundo de la música... ...y por llevar siempre por bandera... ...el nombre de Chiclana. Parrado tuvo un gesto con el público... ...cantando una de sus canciones. Además, durante el acto hubo varias actuaciones... ...como la de la Orquesta Joven de Chiclana Musgo... ...el grupo de rock Nidoj... ...o la de José Luciano. Cabe reseñar que en esta gala... ...también han colaborado Andalucía Emprende... ...el Instituto Andaluz de la Juventud... ...Asesco, la Asociación Arrabal... ...y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Cádiz... ...que han formado parte del jurado... ...que ha valorado a los candidatos... ...que se han presentado a cada una de las modalidades. Ocho Chiclana ofrecerá un programa especial... ...este martes a las 10 de la noche... ...donde podrán ver los momentos... ...más destacados de este juvenil evento.